muy buenos días mis amores bienvenidos al canal un día más mi nombre es elisa balbosa para los que no me conocen y primeramente antes que todo o antes de todo quería darle las gracias a esas personas que se han suscrito al canal y que están ayudando en su casa y que sin sus apoyos esto esto no sería posible ahora voy con los saludos este lo tengo aquí escrito porque si no me pierde saludos a dios es bueno a silvia no se habían pronunciado silvia a mi diario a mi vida en bélgica a lidi blog a lidi a albiñaje cuello a simplemente no a tu cubanita serrano también a delta brú a un blog saúl a rosy y a dani sabrina señores estos es a las personas que les toman dando unos saluditos en el día de hoy si ustedes quieren que yo los saludos lo dicen lo ponen ahí abajo yo en el próximo vídeo también los saludar a ustedes y ahora si voy con el tema del día el tema del día es mis amores como quitar esas arruguitas que tenemos ya sea arrugas o líneas de expresión que nos salen en nuestros rostros a veces nos salen aquí a veces nos salen por aquí por aquí en el bocinto o viceversa por ejemplo a mí a mí me salió aquí una línea pequeña pero esa era de expresión que ya tenía a mucho a mucho tiempo señores esa línea de expresión o esa arruga a mí me molestaba mismo que ya la tenía de mucho tiempo pero me molestaba y yo pues fui a la farmacia y procura yo misma estos productos ya que yo le hice un vídeo anterior de estos productos que quitan aquí la mancha del melasma ya ustedes ven que la mancha está muy muy que se ve muy poco está casi que invisible entonces yo viendo que los productos eran bastante buenos pues quise buscar uno que quitará pues esa línea de expresión de la misma marca ya que el me había resultado muy bueno ahora no voy a decir que si tú dejas de utilizar este producto de esta línea no te voy a decir que las manchas no vuelvan ni que la línea de expresión no reaparezca es muy posible que sí si tú dejas de utilizar estos productos para mí que sí apareció de nuevo porque a mí se me acabó la crema de la mancha y esta pues apareció un poco que no hay que comprar para que después se desvanezca y se desvanezca cada vez más pero sí que tengo ya dos o casi tres semanas utilizando este producto y ya mi línea de expresión que tenía aquí que se veía se ve muy 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 poquito y está casi que invisible es utilizando estos tres productos hay uno que es de día para la día para el día este para la noche y este es una agua micelada que se utiliza también en tres es decir este tratamiento es bastante barato no es como el otro que ya ustedes vieron que yo les expliqué que cada uno varía 29, 15 y 50 euros un solo producto aquí los tres lo conseguí por 29 y yo utilizando esos tres productos ya la línea de expresión está casi que invisible no digo no afirmo que si yo deje de utilizar estos productos la mancha la línea de expresión no vuelva es muy probable que vuelva porque ya vi que con el otro producto si lo dejo de utilizar las manchas vuelven y aparecen es decir que este puede ser que sea el mismo caso si dejo de utilizarlo también podría ser que también la línea de expresión aparezca lo que sí digo es bastante bueno la línea se ve muy muy poco notable y yo me lo pongo prácticamente en toda la cara me lo pongo aquí aquí tenía una quedan bien 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 que se veían así que eran dos también cuando cuando hago así que ven se ve ya yo tenía las dos así bien notadas y miren que muy poco muy poco muy poco se nota muy poco se nota es pues nada en el día de hoy era eso lo que quería decirles al que le interese el producto para quitarse sus arrugas puede buscarlo yo les recomiendo es bastante bueno ahora si no afirmo que él si usted lo deja de utilizar el producto va a hacer el mismo efecto o si dejándolo de utilizar pues las líneas no aparezcan eso no lo afirmo tendría yo tendría yo tendría que cuando se termine dejarlo de utilizar por el tiempo y ver si la línea aparece y decirles que sí que aparece ahora lo de la de las manchas que hice es bastante bueno pero si lo dejo de utilizar las manchas vuelven es lo mismo si lo dejaría de utilizar creo que también la línea de expresión se volviera a notar mucho más pero es al gusto de cada cliente yo lo estoy utilizando ahora después que yo termine el producto pues yo le diré si la línea de expresión volvió o si no volvió pero mientras hasta ahora es bueno y se los recomiendo para que lo quiera así de un apuro salir de un problemita que vaya por cualquier parte que no quiera verse muy arrugado un mensaje dos meses antes tú comienza a utilizar el producto y puede ser que cuando vayas a tu fiesta te veas bonita pero ya te digo no sé si después que termine el producto aparece pues nada mis amores será todo por hoy nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte si no te has suscrito darle like y compartirlo y nos vemos en el próximo video